Amigos me decían que tenía un cierto parecido Y me decían que, ah sí, que ándate a tal parte que estás perdiendo plata Y así, y ahí fue que, pero yo como siempre he sido tímido Pero ya, hace poco ya, salí, ya No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal!